hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno y además con esto sean bienvenidos a mi primer vídeo de todo este año 2024 que ya acaba de empezar y que todos ustedes hayan tenido muy feliz año nuevo ustedes mis colegas de youtube y bueno ahora vamos a revisar en esta ocasión otro vehículo ficticio más de la marca hot wheels y este es un camión de carreras como ustedes pueden apreciar que está modificado para aparecer un inodoro rodante y bueno de hecho este este camión arreglado con forma de inodoro lo compré en un supermercado que en santiago de chile antes de la fiesta me costó como no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato y por fin lo tengo aquí en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el gotago versión hot wheels bueno acá pueden ver a este a este camioncito como yo ya les dije este camión modificado antiguo se llama gotago precisamente como pueden apreciar tiene forma de tiene forma de inodoro o sea de tasa de baño como como quieran decirles bueno podemos ver que si lo hacemos rodar como ver que el la tapa de inodoro que está en la parte posterior en la parte trasera se puede mover como ustedes pueden apreciar y bueno y además también podemos ver que se puede levantar con la mano se puede levantar con los con las manos la tapa del water como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que el color que predomina en esta unidad es el color amarillo como usted puede apreciar con toques en negro y bueno podemos ver que en las puertas tiene el dorsal número uno y y la sigla y la y el acrónimo la sigla de su de su nombre dos guíes como ustedes pueden apreciar y bueno tiene simulada también sus puertas y también su perilla bueno podemos ver que en la cabina se pueden ver parcialmente dos asientos no se ve para nada el tablero ni el volante y bueno bueno podemos ver que su 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 parrilla es en cromado plateado sus faros también son en cromado plateados y sus guardabarros también son en cromado plateados su guardabarros delantero frontal y bueno podemos ver que tiene el logo de la marca hot wheels aplicado en naranja como usted puede apreciar en una de sus líneas en una de sus líneas en sus franjas negras y bueno podemos ver que la segunda franja negra tiene un toque también en plateado como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que sus llantas son de color amarillo como ustedes pueden apreciar tiene simulados también sus tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle y bueno bueno podemos ver que el la el espacio de la de la patente o matrícula como quieran decirle tiene forma de un tiene forma de papel higiénico o sea papel confort como le decimos nosotros acá en chile podemos ver que sus luces posteriores sus luces traseras están simuladas imitando los la llave de una la llave de una ducha precisamente como ustedes pueden apreciar muy muy bonito este este camioncito modificado y bueno podemos ver acá los mismos rótulos ya antes mencionados en este otro lado y bueno y bueno finalmente para recomendar este este camioncito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de los camiones modificados a los vehículos de todo tipo también modificados y normales y a los fanáticos de vehículos deportivos y todo eso también se los recomiendo 100% a los fanáticos de otra marca de autitos diecats también se los recomiendo totalmente y bueno también decirle bueno también decirle que este lo compré en un supermercado acá en santiago de chile no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato y por fin lo tengo en mis manos después de anhelar anhelarlo por mucho tiempo y bueno de hecho iba a comprarlo y se había agotado pero por fin tengo este vehículo en mis manos después de mucho tiempo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao